Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes, Alejandro Fuentes, director de Rodrigo Magenta y Rodrigo Carvajal, director de la editorial de Círculo Magenta. Bueno, vaya semana que hemos tenido en la valladera, una semana de pues gritos, sombrerazos y presuntos balazos, porque pues todo el fenómeno de el famoso, la posibilidad de un magnicidio en una candidata opositora en este caso, particularmente Xochitl Galvez, pues se puso sobre la mesa varios columnistas de este país, Raimundo Río Palacio, Aguilar Camín, sacaron el tema, el tema válido de decir, bueno, pues este, cuidado con lo que el presidente está sembrando en las mañaneras al incentivar el odio hacia quien se convirtió ya en su némesis electoral, que es Xochitl Galvez, a quien por un lado le están cayendo todo tipo de denuncias, hay incluso ya peticiones de desafuero, que pues a mí me reviven completamente en 2005 y principio de 2006 cuando, cuando López Obrador pues quería ser desaforado. Así es. Quería Fox desaforarlo para que no fuera, dejarlo fuera de la jugada. Claro. Cosa curiosa porque pues básicamente lo que antes defenestaba López Obrador pues hoy es el promotor de que eso se haga y esto... Se repite el ciclo de trauma político. Exactamente. Se repite el ciclo de trauma político. Buen punto. Y lo que ha terminado de pasar pues es de que los ánimos han estado caldeando todavía más, de que el presidente tiene tres mañaneras continuas. Así es. Hablando de todo este complot en el que involucra desde Carlos Salinas, pasa... Curioso, nunca menciona Enrique Peña Nieto. Jamás. Nunca menciona Ernesto Cedillo. Todos ellos son gente como que... Ellos no son de los malitos, ellos son este neoliberales nice como yo. Claro. Pero bueno, en este caso Salinas, todos los grupos de los medios de comunicación, empresarios, todos los... Toda la gente que vive por España, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta que vale es si hay razones o no para temer que pueda ocurrir algo y... Y nos remontamos a los tiempos de cuando ocurrió el manecido de Eduardo Colosio. Así es. En donde pues siempre se dijo en aquel entonces que una instigación importante pues había propiciado primero Manuel Camacho por su rebeldía y su inconformidad por la candidatura de Colosio. Y segundo, por la forma en cómo Salinas no definió a pesar de no se hagan bolas. Que no le puso el alto a la marcha. No le puso el alto, por lo menos mediáticamente ante todos. Al contrario, lo mandó a razones exteriores, en el zapatismo inmediatamente a los pocos días de... El comisionado para la paz, claro. El comisionado para la paz. Y pues básicamente el clima que estaba, el clima que existía en ese entonces, era de que Colosio se tambaleaba, que Camacho se afianzaba. Los titulares del país eran para Camacho, no eran para Colosio. Colosio estaba indignado. Había todo tipo de jaloneos y forcejeos en la clase política, en la clase económica. Y básicamente lo que se dijo en aquel entonces fue que si bien Salinas y si bien Camacho no fueron de ninguna manera, porque eso sí debe de quedar claro, las personas que complotearon contra Colosio, ya lo dijo un día Salinas en una entrevista que nos concedió en Irranda, a Colosio me lo mató la nomenclatura, la nomenclatura del PRI. Claro. Los viejos PRIistas que algún día haremos aquí una... Un recuento de quiénes son y qué interés se representan. De esos daños. Pero Salinas y Camacho, de una u otra manera, consciente o inconscientemente, fueron los responsables de sembrar un clima de intranquilidad... Así es. Que se desencadenó a desembocar en el asesinato, vía el famoso asesino solitario de Mario Burto, o vía lo que pronto conoceremos, porque ya viene pronto, y yo creo que va a ser una herramienta importantísima para la elección presidencial del 24, las nuevas conclusiones del reabierto caso Colosio, en donde piensan darle a Mario Burto su libertad a cambio de que denuncie qué personajes estaban involucrados. Rodrigo, ¿qué opinas de este episodio de clima entre el presidente y en particular Xochitl Galvez? A ver, primero que nada, decir que es un asunto que se tiene que denunciar la ofensiva en contra de Xochitl Galvez desde el poder, desde el oficialismo. ¿Por qué? Porque ya hay agresiones patentes en contra de la senadora panista. Y la violencia puede escalar. Eso no es un alarmismo falso. Son ya focos rojos y focos amarillos que están puestos a tal grado que Xochitl Galvez ya salió a decir, el señor presidente me está agrediendo con todo el poder del Estado, y eso ha generado reacciones a sus simpatizantes. Y el presidente ha tenido que salir en la conferencia mañanera a deslindarse de las agresiones. Marcelo Ebrard comentaba esta semana que Xochitl Galvez tendría que pedir seguridad al Estado mexicano para evitar una situación de este tipo. A ver, todo esto es una reacción a la atmósfera que ha estado sembrando el presidente. Una atmósfera que tiene dos estampas muy significativas. La primera estampa es la intervención directa del presidente López Obrador en el proceso electoral, específicamente en contra de Xochitl Galvez, violando el secreto fiscal, violando el secreto bancario. Y ahora ya con este camino al desafuero que está muy bien marcado, como lo ha argumentado elocuentemente. ¿Todo entonces sembrando mentiras? Sembrando mentiras, por supuesto, en los contratos que hay, donde el 95% de los ingresos de la empresa Xochitl Galvez son contratos privados que ilegalmente dio a conocer el presidente López Obrador. Y esto da pie al camino del desafuero que ya mencionan en algunos círculos, como los de Aguilar Camín y Jorge Castañeda, donde dicen, a ver, ya hay dos denuncias basadas en falsedades. La denuncia del diputado de Morena, Alejandro Robles, en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito. Que, por cierto, Alejandro Robles, el mismo diputado de Morena, que también está pidiendo un juicio político para los ministros de la Suprema Corte. Alejandro Robles, un diputado de Morena que vive en un departamento de Polanco de 22 millones de pesos, pagado por una empresa que tiene su sede en un pueblo perdido en Chiapas. Ese mismo Alejandro Robles. Y también está el caso de la denuncia que interpuso Víctor Romo, quien sucedió y antecedió a Xochitl Galvez en la delegación Miguel Hidalgo, por el presunto caso del cártel inmobiliario. ¿Cuánto fue después? Ramón, ese es un caso de 2017 a 2023, seis años después. Y es un caso que le pretenden endosar a Xochitl Galvez y que no tiene absolutamente nada que ver la senadora panista en este caso. El tema aquí es, solo basta una vinculación a procesos de Xochitl Galvez para que le sean suspendidos sus derechos políticos y quede inhabilitada como candidata a la presidencia de la República. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber la sección instructora de la Cámara de Diputados, tiene que iniciar el juicio de Zafuero o el juicio político de Xochitl Galvez y basta la mayoría simple que ya tiene Morena en la Cámara baja para que esto se convierta en una realidad. Es decir, el presidente López Obrador ya tiene esa arma judicial cargada sobre la mesa en contra de Xochitl Galvez. Pero también hay otro punto que está enrareciendo el clima político mexicano y es la exclusión y cómo ha ignorado abiertamente el presidente López Obrador y Morena a las autoridades electorales. Claro. Tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esta semana, el miércoles específicamente, ocurrió algo muy curioso, que un grupo de gobernadores liderados por Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, quien también es el presidente del Consejo Político Nacional de Morena, acudieron al INE, pidieron una reunión a puerta cerrada, de la cual se excluyeron a todos los periodistas. No se dio acceso a los periodistas a esa reunión y básicamente la gente que estuvo en la reunión, lo que se ha filtrado es que Durazo le pidió al Instituto Nacional Electoral, por favor no se metan en el proceso interno de Morena. Es decir, ya el presidente del Consejo Político Nacional de Morena, diciéndole al INE, ustedes no tienen jurisdicción de ese lado. Por supuesto que esta neutralización de las autoridades electorales está enrareciendo el ambiente y está poniendo bajo tela de juicio la legitimidad de la elección del 24. Pero no subestimes la confianza que tiene Durazo con la presidenta de Tadej, que es de Sonora, cuyos familiares trabajan en el ámbito de la 4T en Sonora. Uno de ellos en la empresa famosa esta de Litio MX y otro como superdelegado de la 4T en Sonora. Alejandro. Bueno, pues esto sería una cuestión anecdótica que la menciona el presidente si no fuera porque sí existe la violencia política, que lo acabamos de dejar bien claro, pero también hay una violencia real en las calles sin precedentes y el fantasma del terrorismo en ese sentido. Hemos visto casos que se asemejan mucho al Colombia de los ochentas y los noventas. Y no solamente ya vimos que han puesto bombas, hacer una llamada a los policías para que vayan a investigar un supuesto cuerpo y haya una bomba. Ya vimos el asesinato de una supuesta operadora de Adán Augusto en Veracruz. Ya vimos un ataque en la aduana recién estrenada, aduana de Colombia aquí en Nuevo León. Ya vimos el asesinato de policías. Es decir, aunado a esta violencia política generada por el presidente, porque así lo tenemos que decir, hay una violencia real y está el factor Estados Unidos tocando la puerta. Y vamos a platicarlo para traer un plan Colombia, lo que se le llamaría como algo muy parecido al plan Colombia a México. Para que recuerden nuestros amigos sobre qué estamos hablando con lo de Colombia. No olvidemos que hubo un momento en que en Colombia la política y el narcotráfico no se entemezclaron, se confrontaron abiertamente. Recordemos que hubo grupos de narcotraficantes que tomaron el Palacio de Justicia de Colombia. Claro. Que hubo toda una acción importantísima. Que básicamente se creó todo un cártel de los famosos extraditables, que esos capos que en su momento, como Pablo Escobar, como González Gacha y todos ellos, que no estaban de acuerdo en que el gobierno colombiano pactara con Estados Unidos de inmediato esta adición de los capos capturados. Porque sentían que una vez exiliados ya no regresarían a Colombia. Y era más fácil vivir como vivía Pablo Escobar, en una cárcel que era un hermoso rancho, con cancha de fútbol, con chef y con todo lo que hubiera escrito, chicas y lo que fuera. Entonces, aquí, como bien lo dices Alejandro, sí se están dando elementos que, no olvidemos algo, siempre se ha dicho que en este país la política es tan, tan, tan primitiva en algunos casos, que basta que el presidente ni siquiera lo diga. Piense algo para que haya un tonto útil que quiera complacer al señor presidente y le quiera hacer el favor. Claro. Yo recuerdo, hay unas memorias de, nada menos que de Adolfo López Mateos, cuando era presidente, con sus memorias después, donde refiere la hija, Abecita, de López Mateos, haber escuchado a su padre, el presidente López Mateos, gritarle al subsecretario Luis Echeverría que por qué habían matado a un líder sindical. ¿Qué? ¿Cómo se les ocurría? Iban a encendiar el país. Pues, seguramente, de, voté pronto, al señor Echeverría, que tenía como brazo derecho a Gutiérrez Barrios, así es. Pues se le ocurrió decir, creemos que al presidente le vendría bien, le caería bien. Algo así. Saber que su rival ahí, político, ya no existe. Y simplemente, así se concedían los deseos en aquel entonces. Claro. Toda la guerra sucia, todo el fenómeno que se dio en aquel entonces. Bueno, hoy, muchos de los que están en posiciones importantes de la 4T vienen de aquella genética. Así es. Y son los que quieren satisfacer al señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. Y si el presidente siembra una insidia, y esa insidia va contra una persona en particular como es Oshindalves, pues, indiscutiblemente, que sobrarán quienes le quieran hacer el favor al presidente para que su Claudia Sharon no sufra, Y es importantísimo lo que dices tú, Alejandro, del clima y la radiografía de inseguridad y la radiografía criminal que está en este momento instalada en México. Y qué curioso que mencionan el Plan Colombia, porque precisamente ese Plan Colombia es el que se repite cada vez más dentro del Partido Republicano como una alternativa o una solución a resolver el problema de los cárteles en México. A ver, eso es el corazón de lo que es la propuesta de demandar a México al Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Esa intervención militar. Es alinear a México en ese sentido de lo que fue el Plan Colombia. Y a ver, recordemos, en México la disputa de los cárteles sí es por ruta, sí es por derecho de piso, pero la principal disputa entre los cárteles es por el poder político o por el apoyo del poder político en turno, porque los cárteles votan y las organizaciones criminales y las facciones criminales votan a nivel local, estatal y nacional. Y en ese sentido yo rescato un reporte reciente del periodista Luis Chaparro, este periodista que durante años cubrió la sección de seguridad nacional y la sección de tráfico de drogas para Vice News, nada más y nada menos, donde dice, a ver, yo ya me metí a la sierra de Sinaloa, ya me metí a la sierra en Jalisco, he consultado con gente del cártel Jalisco y cártel de Sinaloa a ver qué opinan de lo que va a ser la asociación presidencial y está muy claramente marcado, cártel de Sinaloa, abiertamente ellos están con Claudia Sheinbaum, cártel Jalisco Nueva Generación, están con lo que no sea Claudia Sheinbaum, llámese Marcelo Obrard o llámese Adán Augusto López. Eso es lo que reporta Luis Chaparro, este periodista que durante años trabajó para Vice News y que ya se metió a la sierra a trabajar, es decir, ya está este clima instalado en México, enrarecido, y a ver, la teoría del magnicidio es por supuesto plausible en todo este contexto. No olvidemos que la primera teoría que surgió en el escenario de Colosio fue la de los Ariano Félix. Así es. Y no olvidemos que los Ariano Félix venían, ¿sí?, de mayo del 93, cuando asesinaron en Guadalajara, al carnal del carnal, por supuesto, que confusión cruzada cuando querían confrontarse con el Chapo. Así es. Sea como fuere, siempre hay una mano negra que mueve la mano que aprieta el gatillo. Y aquí ese es el mensaje que el presidente tendría que recordar, sabiendo que... Porque ahorita ya le entraron las ñañadas. Totalmente. Porque ya empezó a decir, pues no puedo decir que no puedan tener razón, porque si pasa mañana, yo no puedo decir, ignore el asunto. Pero... Ya está incluso diciendo él que quieren, que ojalá se piense ponerle gente a Xochitl y a todos los demás. Ramón, y otro paralelismo que nos acabamos de dar cuenta con la publicación del último informe del GIEI del caso Ayotzinapa, porque se ha documentado que, contrario a lo que se pensaba, las Fuerzas Armadas y todos los niveles de fuerzas de seguridad del Estado mexicano tenían un absoluto control de la región y un absoluto conocimiento de todos los movimientos que tenían los criminales de la zona. Es decir, lo que pasó en Ayotzinapa nunca fue un misterio para las autoridades militares ni para las autoridades policiacas. Hay un conocimiento absoluto, una comunicación total también entre las autoridades y el crimen organizado documentado en este último informe del caso Ayotzinapa. Y eso nos lleva a pensar, ¿dónde está la mano que mece la cuna en esta radiografía criminal mexicana? Claro, siempre será más fácil meter a los abarca a la cárcel que detener a dos, tres generales del más alto nivel de este país por estar coludidos en el mercado de la heroína. Alejandro. Me quedo con el tema de las ñañaras presidenciales, porque el presidente sale en su mañanera y muestra que tan poco interesado está en Xochitl mostrando las encuestas donde le sacan 30 puntos y demás. Pero al mismo tiempo saca de la chistera su palabra favorita, el complot. Así es, sí, que ha usado desde dos mil, no más, basta googlear la palabra complot con AMLO y lo ves en el 2006, lo ves en el 2018, en el 2021, en el 2022, en el 2030, en el 2020. Todos los años hay una mano que mece la cuna o hay una mano negra, sea el famoso BOA, sea Carlos Salinas, sea Claudio X. González. Y en esta ocasión el presidente saca de la chistera esa palabra y dice, pues puede que haya un complot y puede que después me estén echando a mí el muertito, pero yo no soy, es un complot. El presidente López Obrador en toda su carrera política nunca ha reconocido una derrota electoral. Y dudo que en el 2024, si llega a perder las elecciones, dudo que vaya a ser la primera vez que eso suceda. Por eso la gente ya se está preguntando cómo va a tener México una transición pacífica de poder si la oposición le gana a Morena en el 2024. Y ya hay quienes están diciendo, bueno, es difícil, pero hay algunas opciones y dentro del Frente Amplio se está explorando observadores electorales de gobiernos de izquierda que están comprometidos con el respeto a los derechos humanos y a la integridad electoral. Le están pidiendo a gente directamente del gobierno de Lula en Brasil y del gobierno de Gabriel Boric en Chile, ustedes que son izquierdistas, a quienes el presidente López Obrador los tiene en alta estima, por favor vengan y ayúdenos a validar lo que va a ser la elección de 2024. Porque a nosotros, si ganamos, pues no nos va a hacer caso y no nos va a entregar la banda presidencial. Pero a lo mejor a ustedes sí les van a... Si tienen el papel de que estas elecciones se llevaron de manera limpia y de manera justa y el resultado es válido, pues a lo mejor a ustedes sí les hace caso. Yo sabiendo que el presidente tiene esa proclividad a que si no gana, arrebata. Yo creo, yo veo dos escenarios y los dejo en la mesa como una discusión provocadora. Un escenario preelectoral y un escenario postelectoral. En el preelectoral, el presidente hoy se da cuenta que no está funcionando lo que pensó. Que sus corcholatas no brillan con el fulgor que él pensaba, ni aunque les metan maestro limpio. Y dos, que la oposición le están creciendo los enanos. Y en ese contexto, el presidente puede terminar diciendo que el INE diga que todos violentaron, todos violentaron... Morenos y Frente Amplio. Los procesos y todos los precandidatos están descalificados. Y empezamos un juego suma cero. En donde, para atrás de los fildes, todos descalificados, todos, ya no tengo la amenaza si esa fuera su percepción. Y quizás en Morena podría surgir un... ¿Alfonso Durazo como candidato? ¿Presidente del Consejo Político Nacional? No, no, no. Mente más atrás. Relación primero con Colosio en el PRI. O sea, versión... Relación con el PAN, con Fox, Secretario Particular de Fox. Y luego Secretario de Seguridad Nacional con 4T, Gobernador de la 4T y Dirigente con Morena por encima de Mario Delgado como el gran árbitro. Pues tiene todos los elementos de la novela de 2024. Absolutamente. Entonces, si el día de mañana el corcholaterío se le quiere hacer a un lado así porque no funcionó, todos violentaron y hicieron este acto de campaña. Igual que los del frente. López Obrador tendría dos fichas que jugar para mí. Alfonso Durazo y Alejandro Murat. Tapados, versión 4T transexenal. Así es. Muy bien. Y el escenario postelectoral, Ramón. Ah, bueno, el escenario postelectoral lo dijimos hace unos días en uno de los videos que publicamos, el de crear un estado de excepción. Es decir, llegamos a la orilla de la elección, estábamos el día de la elección, tienes los elementos con tus amigos de Madrid Aguato para crear condiciones extraordinarias que digan se robaron urnas y pidieron que la gente fuera a votar. Violencia. Violencia, financiamientos de un lado y de otro. Por tanto, esto no es válido, la elección se anula, la elección no pudo ocurrir correctamente, vamos a repetirla en un año. A ver, Ramón, nos llegaba un mensaje a Magenta esta semana a raíz de esa tesis del estado de excepción de una prominente política de aquí en Nuevo León, nos decía, a ver, están calentando el avispero desde antes, eso ya son especulaciones, decían a Magenta. ¿Qué le dirías a la gente para que entienda la gravedad de esto? Hay en política, al igual que en los negocios, algo que se llama teoría de escenarios. Un buen estratega tiene que poder ver los escenarios en condiciones propicias y en condiciones adversas, en el techo y en el piso. En el techo yo no me preocupo porque el techo es mi triunfo. Claro. O son mis utilidades en una empresa exitosa. Lo que tengo que preocuparme es el suelo, hasta dónde puedo caer. Si el presidente siente que puede caer el what if, what if, ¿qué pasaría si? Así es. ¿Sí? Teoría de Paul Schaefer, teoría de escenarios. ¿Qué pasaría si? No prende nadie. No prende nadie. Desde ahorita nos damos cuenta de que esto no está ganando. Una cuestión es juego nuevo. Claro. Ese es el electoral. Y el what if, diciendo, creo que sí vamos bien pero ya al 5 para las 12, a ver, yo estimo que si hubiera habido 12 movimientos bastante menores en el Estado de México, de fina no sería sentada con la goberradora. Para empezar, si el partido verde se cruza del otro lado, por supuesto. No gana la elección. Y si el naranja no se hubiera sacado de la jugada. Pero, el presidente se dio cuenta, tan se dio cuenta que llegaron a a home barriéndose. Así es. Que el mismo lunes del triunfo vuelta a la página y destapó el juego sucesorio con la famosa cena de la librería por Rubá. Entonces, el presidente es un animal político. No quise decir un perfecto animal político, lo oído, ni lo oído. Van a decir que eso es parte del complot. Pero, pero, el presidente tiene que estar riendo hoy su peor y su mejor. No está el presidente obstinado, obsesionado con que sea Claudia. Si no le funciona el presidente. A ver, el presidente si algo tiene es que es frío y no tiene gratitud para nadie. Ni con los seis o siete personajes que hipotecaron todo su capital personal, político y económico en la aventura de Morena que ya no está en el gabinete. Sí. Como tampoco con la gente de medios de comunicación con los que él jugó en los momentos el que era un proscrito. ¿Dónde está hoy Carmen Agistegui? ¿Dónde está hoy Gutiérrez Vivo? ¿Dónde está la revista Proceso? La revista Proceso que era la que le abrían también sus páginas. ¿Sí? No metemos los casos acá del ambiente pero el señor no tiene gratitudes. El señor es pragmático y tiene un solo objetivo. Su objetivo no es instalar a Claudio Echembo en el poder. Es que la 4T él la 4T y Morena no pierdan el poder. Haya que pagar el precio que haya que pagar. Por lo pronto el presidente hoy tiene que saber que le guste o no le guste lo que dijeron Raimundo Riva Palacio y Aguilar Camino y Castañeda y todo son escenarios que se tienen que anticipar porque pueden ocurrir. Así es. Punto. Claro. ¿Algún punto final? No. En un país que se ha construido los últimos años o más bien se han derrumbado muchas reglas como es el caso del INE como es el caso del INAI como es el caso de todos estos elementos los escenarios se vuelven diversos y el Big Brother es el que puede cambiar las reglas en todo momento. Y ninguno es tratable. Pues lo que se tiene que entender es que las reglas que aplicaron para la elección del 2000 del 2006 del 2012 y 2018 ya no son. Esto es un juego nuevo. Claro. Como en Big Brother decías ¿cómo decía la frase? Las reglas cambian. Las reglas cambian y las cosas no son lo que son. Así es. Ni lo que se ven. Ni lo que parece. Así que seguiremos tratando de trataremos de dilucidar qué pasa porque esto insisto estamos en una elección de Alcohólicos Anónimos. Un día a la vez. Un día a la vez.